...senador del uribismo y precandidato presidencial del uribismo, Iván Duque. Iván, buenas noches, gracias por estar aquí. Jaime, es un verdadero honor estar en tu programa. Gracias. ¿Vas a ser candidato presidencial del uribismo? Estoy en este momento trabajando para ganar la candidatura y para ganar la presidencia de la República el año entré. ¿Por qué quieres ser presidente de tu país? Jaime, porque yo creo que Colombia hoy más que nunca necesita pasar unas páginas en nuestra historia. Yo estoy hablando de cinco conceptos. Legalidad, equidad, capitalismo emprendedor, innovación y sostenibilidad ambiental y social. Esos conceptos son los que representan una nueva generación que no está dispuesta a seguir transando más con la delincuencia. Que quiere un país donde no sigamos favoreciendo a los delincuentes según su ideología en el tratamiento con la ley. Que defienda un modelo pro-empresa, pero empresas responsables. Que nos ayuda a vencer la informalidad laboral. Que nos ayuda a soñar con el futuro. A construir un modelo donde haya economía naranja, donde haya emprendimiento, donde el agro tenga el matrimonio entre la pequeña agricultura y la agroindustria. Donde el respeto por el medio ambiente haga parte de nuestra visión de desarrollo. ¿Tú votaste por Santos el 2010? Jaime, yo voté por Santos en el 2010 como lo hicimos muchas personas que creímos que él iba a interpretar lo que los colombianos queríamos. Que era la continuidad de la defensa de la seguridad como valor democrático. Y el presidente Santos le incumplió al pueblo colombiano. Traicionó el sentimiento del pueblo colombiano. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se apartó del uribismo? Jaime, ¿sabes una cosa? Yo creo que más que apartarse del uribismo, es apartarse de las promesas con las cuales él fue elegido. Los colombianos queríamos una continuidad. ¿Cuál era esa continuidad? Hombre, construir la paz de Colombia, pero sobre la base del triunfo de la legalidad sobre la criminalidad. Y lo que hemos visto hoy, después de siete años de gobierno, es que se ha premiado a la delincuencia. Y la delincuencia hoy se siente triunfante frente al Estado de Derecho. Y yo creo que eso es algo que es una pésima señal para Colombia, porque engendra nuevas formas de violencia. Los defensores de Santos, sin embargo, no me cuentes entre ellos, dicen que Colombia es hoy un país más seguro. Y que ellos han reforzado la paz. Jaime, la respuesta es muy sencilla. Nosotros en los últimos siete años, ¿qué hemos visto en Colombia? El crecimiento de los cultivos ilegales, que es el narcotráfico, lo que es el combustible de la violencia. ¿Qué estamos viendo en este momento? ¿Cuánto han crecido los cultivos ilegales de coca? Jaime, en este momento, pasamos en los últimos tres años, de cerca de menos de 60 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Y según cifras del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, estamos por encima de 180 mil. O sea, más que triplicado. Pero son cifras que inclusive son dramáticas porque es más de lo que teníamos al momento de iniciar el Plan Colombia. Y eso es un gran retroceso. Porque es que aquí el tema no es solamente FARC, es la criminalidad organizada que se nutre del narcotráfico. ¿Las FARC tienen futuro como partido político? A ver, Jaime, yo creo que como partido político, desde el punto de vista de tener una gran capacidad de persuasión en el discurso, no lo creo. Porque yo creo que el pueblo colombiano ha visto el terror que ellos han sembrado. ¿Qué me preocupa a mí? Que mantengan vínculos con los dineros ilegales del narcotráfico. Que mantengan vínculos con la criminalidad. Y que aprovechen esas circunstancias para exacerbar protesta social con fines de generar lucha de clases con ese discurso populista. Para cabalgar sobre ese doble discurso. De una mano en el discurso retórico y la otra en la criminalidad. Interesante esa reflexión. O sea, ¿tú crees que las FARC van a tener un pie en la política y un pie en la criminalidad? La tentación está y eso es lo que hay que evitar. ¿No se les ha incautado los dineros negros, turbios, que tienen escondidos, sabe de dónde? Es que, ¿cuál ha sido la premisa de las FARC? Las FARC ha dicho que ellos creen en la reparación material. Reparación material es ir a una escuela, dar unas clases, pintar unas paredes. Pero lo que se necesita también es reparación económica. Que entreguen todos esos recursos ilegales al servicio de la reparación de sus víctimas. Y por eso he dicho yo, las FARC dicen que van a entregar unos recursos. Si yo soy presidente de Colombia y aparecen recursos escondidos de las FARC, que no fueron puestos para la reparación de las víctimas, eso implica que haya un delito nuevo y que perderán todos los beneficios los cabecillas y que caerá todo el peso de la ley. Y lo mismo con las armas, Jaime. ¿Qué haría con las armas? Ellos dicen tener hoy cerca de 7 mil armas. El propio presidente Santos hace unos meses habló de 14 mil. Los informes históricos que se conocieron por parte de las Fuerzas Armadas hablaban de muchísimas más armas. Supongamos que Naciones Unidas acredita las 7 mil que están entregando. Yo he sido muy claro. Caletas de armamento que aparezcan después de este, entre comillas, desarme, también implica que los máximos responsables de esa organización, entiéndase los cabecillas, pierden todos los beneficios y tienen que responder por un delito nuevo ante la justicia colombiana. Si eres presidente de Colombia en agosto del próximo año, ¿en qué cambiarías el acuerdo de paz que Santos hizo con las FARC? Hay algunos puntos, Jaime, que son de acción inmediata. Por ejemplo, yo he dicho una cosa. El narcotráfico no puede ser un delito amnistiable en Colombia conexo al delito político. Eso es lamentable, porque eso es generar incentivos para seguir en esa ilegalidad. Segundo, la erradicación y la sustitución de cultivos ilícitos no puede ser voluntaria como están los acuerdos. Tiene que ser obligatoria para quitar ese incentivo. Tercero, eso que han llamado justicia especial para la paz tiene unos errores garrafales como, por ejemplo, no permitir que la Procuraduría General de la Nación, que es el garante del debido proceso, tenga presencia permanente. Solamente si es invitada. Y déjame cerrar con esto. Por ejemplo, los conflictos de competencias, Jaime, son tres magistrados de esa justicia especial, tres de la jurisdicción ordinaria, y si hay empate, dirime el presidente de la justicia especial. Eso no puede ser. Un país necesita darle prevalencia a la jurisdicción peremne en el país que es la jurisdicción ordinaria. ¿Tú caballarías eso también? Claro. Es que lo necesitamos, y entre otras cosas, una cosa, Jaime, esa justicia especial tiene contemplado que no hay penas proporcionales de carácter carcelaria para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, que eso va en contravía de lo que Colombia firmó cuando entró al Estatuto de Roma. Bueno, yo creo una cosa. Déjame decirte esto. Uno puede hablar, inclusive, de una reducción sustancial de penas en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, pero no la ausencia de una pena efectiva, porque eso engendra impunidad y engendra nuevas formas de violencia. Lo que tú llamas pena efectiva es, entonces, pena de cárcel, de privación de la libertad. Sí, por eso nosotros, inclusive, planteamos, después del triunfo del plebiscito del 2 de octubre, que se podían mirar zonas de reclusión en condiciones carcelarias o restrictivas de la libertad, como las colonias agrícolas o inclusive las propias zonas de concentración. Pero es que ellos no quieren ninguna de ellas. Y algo muy grave, están esperando los cabecillas participar en política sin siquiera presentarse a la justicia y sin siquiera cumplir las penas transicionales. Y quizás sin siquiera presentarse a las elecciones, ¿no? Ah, bueno, es que hay algo que además es muy paradójico. Se le están entregando 10 curules. Sí, claro. A las FARC donde no necesitan sacar un voto para garantizarlas. Yo no me opongo a que después de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción de un grupo de esta naturaleza, pueda haber personas que participen en política. Bueno, pero siempre que voten por ellos, ¿no? Pero claro, y que no sean criminales de lesa humanidad. Y que se ganen los votos con el pueblo colombiano. Ahora, esos cambios que tú has enunciado al viciado texto de paz firmado por Santos y las FARC, digo viciado porque el pueblo lo repudió, el pueblo dijo no queremos ese acuerdo de paz. ¿De qué manera se implementarían esos cambios? ¿Se tienen que introducir desde el Congreso? Hoy en día, muchos de esos cambios fueron incluidos en la Constitución. Y la Constitución colombiana solamente permite que se pueda modificar a través de tres herramientas. O un referendo, o una Asamblea Constituyente, o lo que ya se llama acto legislativo, que es una reforma desde el Congreso. ¿Cuál crees que es el más conveniente? A mí me parece que la forma más ágil de hacerlo es a través de una reforma constitucional desde el Congreso. Y por eso hay que construir unas mayorías parlamentarias en el 2018 que permitan hacer esas modificaciones. Si no se consiguen esas mayorías, o si terminamos teniendo un proceso difícil, yo creo que el único remedio que queda es la Asamblea Constituyente. Pero lo que no podemos es dejar un país fracturado por unas condiciones de impunidad que fueron entregadas a un grupo después de un rechazo clarísimo en las urnas. donde la mayoría de los colombianos dijimos queremos paz sin impunidad y queremos hacerle modificaciones sustanciales. ¿Por qué la abrumadora mayoría, y no exagero de colombianos, reprueba, no uso un verbo más duro, pero por lo menos reprueba, la gestión de Santos? ¿Por qué? Jaime, uno no puede hacer política engañando al electorado. El presidente Santos le dijo a los colombianos, por ejemplo a los pensionados, que les iba a bajar los aportes de salud del 12 al 4%. Les incumplió. Ahora le toca ver si firma esa reforma que fue aprobada en el Congreso. Otra cosa, le ha prometido a muchísimos lugares del país que va a llegar gran inversión pública como ocurrió hace poco en el puerto de Buenaventura y no llegó. Le prometió al país 300 mil casas gratis en su segunda administración. No las va a cumplir. Y le prometió al país que iba a preservar la seguridad y que iba a preservar la estabilidad económica. Jaime, este primer trimestre del año 2017 es el peor primer trimestre en desempeño económico en años. Se ha enfriado mucho la economía, ¿no? Claro, pero además por una cosa, el gobierno se dedicó a expandir los gastos permanentes basado en una bonanza petrolera transitoria para un país que no es petrolero, que tiene petróleo, pero que no es petrolero. Se cayeron los precios del petróleo y lo que decidió hacer fue aumentar los impuestos a los consumidores y a las empresas. Y eso lo que está haciendo es desacelerando rápidamente nuestra economía y por supuesto esto ha generado una pérdida de confianza de los consumidores y una pérdida de confianza de los industriales. ¿Tiene Santos una responsabilidad marginal en la gravísima crisis de Venezuela? Yo creo que la diplomacia, Jaime, no se puede traducir en hipocresía. Cuando uno tiene una diplomacia meliflua y de preservar las formas, pero se es tolerante con un sátrapa que está pasando por encima de su pueblo y que además agrede de manera continuada a Colombia. Porque, Jaime, las armas que llegaban a la guerrilla colombiana, muchas venían apoyadas por la Guardia Nacional de Venezuela. Seguro. Los corredores del narcotráfico que tiene el cartel de los soles, Jaime, también son evidentes. Seguro. Y algo además dramático todavía, que le duele a uno como colombiano. Maduro hizo unas deportaciones masivas de colombianos el año pasado en las narices de nuestro país y pretendimos manejar eso simplemente con compañitos de agua tibia. ¿Y por qué me da a mí molestia eso, Jaime? Porque Juan Manuel Santos era uno de los políticos más vocales que teníamos en contra del régimen de Hugo Chávez y hoy es uno de los más condescendientes cómplices del silencio en América Latina con lo que está ocurriendo ahí. Tenemos que ir a la publicidad, senador Iván Duque. No sé si tú sabes que yo soy bastante uribista, creo que te han contado. Se nota, se nota. Lo puedo, lo puedo. Y entre todos los precandidatos uribistas veo con bastante nitidez que tú vas a ser el candidato presidencial y aunque estamos todavía lejos esperamos que nos acompañes allá entonces votando en Colombia. Espero que tú seas el próximo presidente de Colombia. Muchas gracias. Es un placer para mí conocerte, escucharte, intercambiar ideas contigo. Regresamos con Iván Duque en dos minutos. No nos dejen solos, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido esta noche el senador Iván Duque, precandidato presidencial del uribismo. Estábamos hablando de Venezuela, Iván. La crisis es gravísima. Hoy se cumplen 82 días de protestas. Hay por lo menos 75 muertos asesinados por la dictadura, contados además por el Ministerio Público, ¿no? Y yo he visto con gran interés, con gran curiosidad que tú en el Senado colombiano has presentado una iniciativa para denunciar a la dictadura venezolana en la Corte Penal Internacional en La Haya, ¿verdad? Cuéntanos de qué se trata esta iniciativa, cuánto eco resonancia ha recogido en el Senado de Colombia y ¿a qué apuntas, por favor? Jaime, lo que estamos viendo en Venezuela es un sátrapa que está cometiendo toda suerte de crímenes para acallar la voz de un pueblo que pide democracia. Hemos visto torturas, hemos visto asesinatos selectivos, hemos visto detenciones arbitrarias, procesamiento en guarniciones militares e inclusive precedentes elementos de genocidio por persecuciones a segmentos poblacionales que no necesariamente implican asesinato, pero es una segmentación de la población para perseguir a quienes no están de acuerdo con Nicolás Maduro. ¿Nosotros qué decidimos? ¿O qué decidí con la bancada de mi partido? Tenemos que denunciar eso, no podemos seguir en los salones de la diplomacia internacional quedándonos con discursos muy finos y que no pasen cosas. Son crímenes de lesa humanidad. Preparamos una denuncia, llevamos 75 firmas de miembros del Senado colombiano. ¿75 senadores apoyaron tu idea? Sí, 75 de 100, de 102. Y lo hicimos sobre la base de poder tener ese respaldo multipartidista donde, sí, hay 101 senadores, pero 75 respaldando esta iniciativa y buscando el apoyo de otros congresos. En Chile nos está ayudando el diputado Felipe Castro y queremos seguir yendo en otros países de América Latina para ir ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y entregar esa denuncia. ¿Esa Fiscalía está radicada dónde? ¿En la Haya, Holanda? Sí, ¿y qué pretendemos con esto, Jaime? Que la Fiscalía reciba la evidencia y reciba la denuncia aunque se tome un tiempo por lo menos lograr dos objetivos inmediatos. El primero, que la Corte Penal Internacional abra observación en Venezuela. Es decir, allá están pasando cosas gravísimas y queremos estar con el ojo avisor. Y segundo, que pueda abrirle una investigación a este dictador, a este sátrapa que está cometiendo toda suerte de crímenes para acallar el clamor de un pueblo. ¿La Corte Penal Internacional tiene competencia para abrir una investigación sobre Maduro? A ver, la Corte Penal Internacional tiene tres herramientas, digamos, lo de investigación que principalmente tienen que ser solicitadas por miembros o por el Consejo de Seguridad de la ONU. pero la Fiscalía puede recibir toda suerte de denuncias que contribuyan a que tenga información concluyente para iniciar un proceso de investigación. Nosotros estamos apelando a ese mecanismo, llevar la prueba a la fiscal y decirle a la fiscal Benzuda, mire lo que pasa en Venezuela, intervenga. Las pruebas son abrumadoras, ¿no? Abrumadoras, hay decenas de muertos, centenarias de presos políticos. Todos los días son más. Claro, los defensores de la dictadura venezolana te van a decir, pero eso es una injerencia en los asuntos internos de Venezuela, están violentando nuestra soberanía, es una intromisión. Jaime, lo que pasa es que nosotros no podemos quedarnos con esos discursos timoratos. ¿Para qué hicimos una carta democrática en América Latina? ¿Para qué en la OEA sacamos además ese pronunciamiento para tratar de erradicar la dictadura y ahora en nuestra cara le pasan por encima de un pueblo y que nos quedamos en los discursos simplemente de salón? Yo creo que hay que tener acciones y esa es una acción concreta. Estoy plenamente de acuerdo y me parece una gran idea llevar esto a la edad. Y además hay una cosa, Jaime, que también le ha planteado. ¿Para qué vamos a permanecer más países democráticos en UNASUR viendo que la Secretaría de esa organización tiene un tratamiento complaciente con una dictadura y además no emplea el término de lo que está pasando en Venezuela que es una dictadura flagrante. UNASUR está a servicio a la dictadura venezolana evidentemente. Entonces por eso he planteado yo. ¿Cree que Colombia debe retirarse de UNASUR? Pues yo creo que debemos hacer un llamado de alerta a los países que defendemos los valores democráticos a UNASUR. ¿Por ejemplo qué otros países además de Colombia? Yo creo que hay que decirle a Perú también que actúe rápidamente, hay que decirle a Chile que actúe rápidamente con Argentina también rápidamente pero nosotros necesitamos los países que defendemos esos valores democráticos decirle pare ya pare ya este atropello y si no nos vamos a retirar de esta organización porque no podemos diplomáticamente terminar siendo cómplices de ese tratamiento probioso a todo un país. ¿La Cancillería colombiana podría hacer algo más de lo que ha hecho? ¿Por ejemplo qué? Jaime yo creo que lo que ha pasado es demasiado grave yo le voy a decir cosas que a mí me duelen como colombiano a mí me duele que en territorio venezolano se le haya dado resguardo y protección a los cabecillas de las FARC por tantos años hoy muchos de los cabecillas del ELN tienen resguardo en Venezuela muchas de las armas y de la munición que ha sido empleada por el terrorismo en Colombia ha entrado por Venezuela con el auspicio de la Guardia Nacional de ese país en el Catatumbo en esa región fronteriza se ha convertido prácticamente en un corredor de narcotráfico al servicio del cartel de los soles y yo pregunto ¿nos podemos quedar nosotros en la diplomacia meliflua de las buenas formas y de las críticas bilaterales en las embajadas? eso no es diplomacia hay que respetar la libre determinación de los pueblos pero la libre determinación de los pueblos no es una patente de corso para atentar contra la seguridad de otro país y además ser una especie de áulico y auspiciador y protector del terrorismo en contra de un país en territorio venezolano ¿qué debe hacer la cancillería? eso nos demoramos muchísimo en denunciarlo ante el consejo de seguridad durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe en la OEA se hicieron esas denuncias antes de dejar la presidencia se hicieron esas denuncias eso ha seguido ocurriendo y ahora los llamamos garantes de la paz cuando lo que han sido han sido promotores ese régimen del terrorismo en Colombia yo creo que nosotros no podemos seguir con ese tratamiento silencioso porque lo contrario les vamos a seguir permitiendo a ellos que engendren nuevas formas de violencia estoy plenamente de acuerdo en la OEA digamos los países que querían condenar a Venezuela la dictadura venezolana se han quedado cortos por tres votos hubo ocho abstenciones entre ellas señaladamente República Dominicana El Salvador y Ecuador no digamos Haití Trinidad y Tobago Surinam y otras está haciendo Almagro un buen trabajo hay algo más que podría hacer la OEA para arrinconar diplomáticamente a Maduro yo creo que Almagro es un buen secretario general de la OEA que le valoro yo a Almagro que llama las cosas por su nombre que no se queda en las buenas formas y él ha hablado de crímenes de lesa humanidad lo ha dicho públicamente ¿qué le pasa a la OEA? la OEA necesita una reforma también en su proceso de toma de decisiones Jaime esa votación que acabas de mencionar cuando uno suma los países que votaron por la condena como porcentaje en la población del continente entonces uno dice esto es un sentimiento mayoritario de la región pero los países que han sido intimidados por los petro auxilios del gobierno de Chávez y de Maduro sometidos a proteger ese régimen están evitando que un continente entero sancione a un sátrapa que está todos los días flagelando a su pueblo eso no puede ser se necesitan reformas a ese estatuto orgánico de la OEA absolutamente pero Almagro ha sido una revelación ha resultado mucho mejor que Gaviria y que Zulza me parece es que me parece a mí que él está apelando a lo que uno espera que sea un secretario general de la OEA y es una persona que defienda los valores del sistema interamericano que defienda la carta democrática porque lo peor que le puede pasar a la OEA es quedarse en las buenas formas en los buenos modales y ser complaciente en el silencio de ese tipo de régimen bueno ya que no podemos tener a Álvaro Uribe de nuevo como presidente de Colombia tienes que ser presidente tú Iván Duque muchas gracias tienes que conseguirlo tienes que conseguirlo el uribismo que es más que una corriente política el uribismo es también un compromiso con Colombia es una pasión por Colombia yo por eso soy uribista tiene que modernizarse a mí me parece que el rostro moderno joven carismático del uribismo eres tú tenemos que ir a la publicidad y luego vamos a hablar más de tu agenda política para ganar las legislativas en marzo y luego la primera vuelta que será cuando en junio la idea y lo que tenemos que trabajar es para ganar en primera vuelta Iván Duque que seguramente va a ser el candidato presidencial del uribismo ténganlo en el mapa en el radar va a dar mucho que hablar regresamos con él en dos minutos no nos dejen solos un aplauso para Iván muchas gracias a ver si consigo decirlo en un minuto Duque ha sacado 7 millones y medio de votos vamos a suponer que solo el 30% de los votos de Fajardo se va con él solo el 30% es más o menos 1 millón 300 mil 1 millón 300 mil ahí está en 8 millones 800 y vamos a suponer que la mitad de los de Vargas Lleras 700 mil de 1 millón 400 se van con 700 mil son 9 millones 500 mil yo pronostico que Duque saca 9 millones y medio a lo mejor 10 millones llega Petro a ganarle con la mitad de los votos de Fajardo la mitad 2 millones 300 mil más o menos redondea más o menos 7 millones con los 400 mil enteros desde la calle y con 400 mil de Vargas Lleras se quedan 7 millones 800 o sea Petro va a bordear 8 millones y Duque va a bordear 10 millones Duque le va a ganar por millón y medio de votos esos son mis cálculos regresamos bueno es Duque y es Petro y mañana seguiremos informando de esta fascinante campaña presidencial colombiana gracias por hoy seguimos mañana a la hora de siempre 9 en punto de la noche hasta mañana buenas noches gracias chau chau chau